Memorias de Concha Lombardo Memorias de Concha Lombardo, viuda del general Miramón México 1867 Han pasado décadas de luchas internas Y la nación mexicana no ha logrado definir su forma de gobierno Conservadores, algunos de ellos monarquistas Se enfrentaron a las ideas de políticos y pensadores liberales Que pugnarán con fusil en mano Por la consolidación de la forma republicana para gobernar al país En la ciudad de Querétaro, el episodio de guerra llega a su fin Y se consolidará lo que historiadores llamaron la segunda independencia de México La sangre de tres hombres fusilados en el cero de las campanas Sella con sabor trágico el triunfo militar de las tropas de la república encabezada Por Benito Juárez El príncipe austriaco, Maximiliano de Ansburgo Es pasado por las armas A su lado, dos leales generales Miguel Miramón y Tomás Mejía Perderán la vida fusilados bajo el cargo de traidores Sus tres viudas tomaron rumbos distintos Es entonces Cuando la señora Concepción Lombardo de Gil de Partiarroyo Se enfrenta a los ecos del pasado Y tomando a la misión de escribir sus memorias Con la finalidad de redimir ante sus propios hijos Y a la historia el nombre de su esposo Miguel Miramón En el patíbulo del cerro de las campanas ¿A dónde estaban mis compañeros? Peleando como fieles guerreros Eran Méndez, Mejía y Miramón Ya la muerte va llegando, compañeros ¡Qué dolor! ¡Qué por ser emperador! La existencia va a perder Y sus títulos de honor Todo intento va a acabar Adiós, gobierno imperial Adiós, querida Carlota Cuando vienes a pelear De tu lucido marqués ¿A qué sitio tan fatal? El general Escobedo A sus tropas les decía Entrenle fieles muchachos Con todo valor y hombría Las cinco de la mañana El emperador corría Al cerro de las campanas Con Miramón y Mejía Adiós, querida Carlota Que te hallas en Miramar Llorando loca de amores A tu esposo sin cesar Memorias de Concha Lombardo Octubre de 1867 Virgen Santísima Mi pena tiene una medida Han transcurrido cinco meses Desde la fecha trágica Fatal Cinco meses en que vivo sin vivir Imagino Oigo la descarga de seis fusiles Desvarío Veo a un hombre caer sobre la hierba seca Y tu existencia, Miguel Termina La semana en que deambulo Ajena a todo Abarcan desde el instante En que tú aún me pertenecías Hasta este presente Totalmente absurdo Creí Pobre ingenua Que mi sufrimiento se disminuiría Para no volverme loca Como ella La emperatriz Llegué a odiarla Ahora Sin embargo La compadezco Pero yo a su esposo Y ese dolor Inmenso La redime Quizá Durante sus momentos de extravío Visualiza la descarga De seis fusiles El cuerpo que se derrumba Dos muertes nos unen Pundiéndonos En una sola angustia Y nuestros recuerdos Me equivoqué, Miguel La pena no disminuye Siento la misma congoja Desde que me anunciaron La pena no disminuye Desde que Tiene los ojos arrasados En lágrimas Su ansiedad Aumenta Imposible No puede acabar la frase Por fin Toma la pluma Y escribe Desde que me anunciaron El principio de tu ausencia Ya no estás aquí Ni conmigo Ni en mí Amor Además Defensa, Miguel A la merced De tus adversarios Y voy de casa Y voy de casa en casa Unos días aquí Otros allá Para no comprometer A los pocos Que aún llamo Mis amigos Fui llamada por el general Fui llamada por el general Don Santiago Blanco Uno de los numerosos prisioneros Que el gobierno republicano Tenía encerrados En las mazmorras Del convento de la encarnación Vestí de luto riguroso Negro de la cabeza A los pies Y cuando estuve en su presencia A pesar de mil propósitos No logré controlarme Lloré en sus brazos No necesito nada Ni a nadie para evocarte Metida en mis entrañas Respiras conmigo ¿Cómo me vería el general Que en vez de consuelo Recibí un regaño? Se deja usted morir, Conchita Y esa es una cobardía Imperdonable Mira esas ojeras Y esa pálida Esa enfermiza Usted tiene una misión ¡Cúmplala! ¡Cueste lo que le cueste! ¿Yo? De testimonio Nuestros enemigos Han levantado una leyenda En contra de Miramón Y esto Un héroe No merece tales calumnias Se refiere a Al calificativo de No pudo agregar más Desvió los ojos Mientras el silencio Nos envolvía ¡Traidor! Musite al final El viejo asintió con la cabeza Tras otra pausa muy larga Inquirió ¿Está usted de acuerdo? No, don Santiago Mi respuesta lo alegró muchísimo A tal grado Que me tomó por los hombros Para recalcar sus consejos Escriba Hasta que le sangre los dedos Hasta que la verdad Enmudezca A esos levanta falsos Compartíamos un sentimiento La rabia A ambos nos sofocaba Iba a agregar algo Cuando un sargento Interrumpió nuestra entrevista ¿Ya pasó la media hora? El general Blanco Se inclinó Besó mi mano Y me dijo No sabe cuánto Le agradezco su visita Cumpliré su encomienda Don Santiago Va mi nombre en él Hice la promesa Y como mujer de palabra Que soy He tomado la pluma A pesar de mi ignorancia Y de mis pocos Conocimientos de literatura Me limitaré a contar Los sucesos De mi azuarosa vida Mi esposo Ocupará La mayor parte De estas memorias Si con ello Aclaro Algunos errores De los muchos escritos Que han tratado Los tristes sucesos Me reputaré feliz Pues los historiadores Tendrán acceso A verídicos apuntes Sobre aquellos acontecimientos Relatados por un testigo ocular Yo Marzo De 1889 Han pasado 22 años La viuda Del general Miramón Arropada Por la casa Imperial austriaca Establece su residencia Al lado De sus hijos En Italia Dolores Dolores hija Dolores Dolores Hija ¿Dónde estás? Hija Dolores Hija Hija ¿Dónde estás? Lola Como quiso tu padre Que te llamaras ¿Sí? Tu padre pensó En tu nombre Meses antes De que nacieras Mi niña Mi hija Toda una mujer De 22 años Próxima a casarse 22 años Que no estás con nosotros Mi querido general Miramón ¿Sabes? Veo las manos De Dolores Y cómo se parecen A las tuyas Querido esposo Fuiste un hombre Destacado Y luchaste Con gallardía Para conquistar Tantas batallas Fiel A tus principios Católicos Y a la honra Nacional Nombrado Presidente de México A la edad De 26 años Por el partido Conservador Y hasta lograste Conquistar A esta Concha Necia Y reacia Que siempre Piensa en ti ¿Cómo pasa el tiempo? Hace 30 años Que nos casamos Fiesta en Palacio Nacional Y una función de teatro En honor a nuestra boda ¿Cómo recuerdo Tu indignación Ante los abusos De los franceses? ¿Y cómo recuerdo Que te despediste De mí Ese diciembre De 1861 Para unirte Con otros conservadores Y regresar a México? ¿Por qué no me hiciste Caso, Miguel? Hubiéramos visto Crecer juntos A nuestros hijos ¿Sabes? Guardo amorosamente Todas tus cartas Y con ellas Te escucho Y te hablo San Francisco Enero primero De 1867 Muy querida mía ¿Qué quieres que te diga Sobre lo mucho Que te extraño? Todo sería poco Por consiguiente Solo anhelo Concluir cuanto antes Lo que tengo que hacer Para volverte a ver Dentro de tres días Llegaré a Querétaro Di mil cosas de cariño A la familia Te felicito Por el año de 67 Que espero Será más feliz Que el pasado A mis hijos Mil besos Y tú Recibe el amor De tú Miguel Te felicito Por el año de 67 Que espero Será más feliz Que el pasado Te felicito Por el año de 67 Que espero Será Más feliz Que el pasado Miguel ¿Cómo hubiera deseado Que las cosas Sucedieran así? Contesté tu carta El día 2 Y tú me enviaste otra Fechada El 4 de enero Querétaro 4 de enero De 1867 Muy querida mía Por fin Tuve el gusto De recibir Las tuyas Hoy por conducto De Conchita Cobos He leído Lo que en fecha 2 Me diriges Mucho me alegro De que hayas Seguido bien Que Lupe Esté restablecida Y que el resto De la familia Goce de salud Yo Como de costumbre Bueno Aunque un poco cansado Del mucho descanso De casi 3 años ¿Qué vamos a hacer? No hay más Que tener paciencia Y conformarnos Con lo que Dios Dispone Aquí llegamos ayer La tropa Algo fatigada Y por otra causa Como por tener necesidad De hablar con Mejía Me veré forzado A detenerme Dos días Escríbeme Por el mismo conducto Que te contesto Y de aquí Tendrán cuidado De enviarte Las mías No te quejarás De mi letra Pues yo mismo La conozco Y veo Que la estoy Haciendo bien Mil besos A mis hijos Y tú Recibe el amor De tú Miguel 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 Amén. Amén.